... Pues esta historia trágica, Pablo, un avión de pasajeros alemán, bueno, pues, se cae ahí en los Alpes franceses. Así es, con 150 personas a bordo, 144 pasajeros y 6 integrantes de la tripulación, se estrelló el pasado martes en los Alpes franceses mientras volaba entre Barcelona y Düsseldorf. La noticia sacudió a las redes sociales a nivel internacional y generó que millones de personas se mantuvieron al pendiente de cómo se desenvolvía la historia. El jueves, la tragedia tuvo un giro sorprendente al analizar una de las cajas negras y que las autoridades declararan que el copiloto pudo haber estrellado el avión intencionalmente. El copiloto del avión Airbus A320 Andreas Lubitz, de 28 años y nacionalidad alemana, y que no estaba clasificado como terrorista, supuestamente colisionó el aparato de forma voluntaria en los Alpes franceses. Y bueno, ha sido un tema relevante, de hecho, a partir de esto se ha tratado de cambiar ya algunas de las reglas de aviación en donde necesariamente tiene que haber dos pilotos dentro de la cabina, que sucede en Estados Unidos y en algunas partes de Europa, pero por ejemplo en México todavía no. Y bueno, ahí está la propuesta y al parecer lo que ha salido de este tema es que pasaba por un cuadro, digamos, de depresión. Después de terminar con su chica, ¿no? Exacto, y también había salido que ocultaba ciertas enfermedades a la aerolínea que no lo iban a dejar pilotear a partir del conocimiento de las mismas, ¿no? Así que un tema relevante y otro accidente en aviación, ¿no? Que siguen sucediendo, creo que ya es el segundo sonado en redes sociales, el primero en el sureste asiático otra vez y ahora en Europa. Y es increíble cómo las redes sociales ahora están jugando una parte importante para informar. En este caso, digamos que estamos del otro lado, ¿no?, del continente. Bueno, pues llegó la información enseguida, sabíamos quién era este personaje. Incluso se hizo alusión, que no lo vi en los diarios, en los impresos y demás, sino que en el momento en Breaking News ya habían hecho un análisis de una película que iba a ganar, bueno, o que estuvo nominada al Oscar, esta película argentina, donde había ciertas similitudes donde, bueno, pues casi también lo estrella de la misma manera, ¿no? Y en la parte de redes sociales, de hecho, bajaron la parte de Facebook, ¿no? El perfil desapareció por unos momentos, sobre todo por el tema como está ahorita tan relevante de ISIS y demás. Ahora, bueno, pues dicen que también hay que comentar que el joven ya está muerto y, bueno, pues a quién habría que echar la culpa, son muchos millones de pesos también de una aerolínea de ese tamaño, ¿verdad?, para poder culpar exactamente. Y hay que tener bastante claro que este cuadro de depresión que tenía ya era un cuadro clínico, ya no era solo me siento triste, estoy mal. Él ya había estado, ya había ingresado a una clínica, ya estaba, tenía un proceso de varios años en el cual se le estaba tratando. No es justificar el asunto, pero sí es poner también en tamaño la situación. Exactamente, y en ese sentido también, pues lamentable de esta tragedia, bueno, pues la Cancillería confirmó la identidad de dos mexicanas, Daniela Ayón Razo y Dora Aysela Salas Vázquez, fallecidas en el accidente aéreo. Bueno, pues estas dos jóvenes, estas dos mujeres, una era maestra de yoga y una se dedicaba a la química, bueno, pues a la investigación y, bueno, pues también enseguida, pues trascendió, ¿no?, la información fidel. Así es, tocó, fue como más sensible para nosotros de este lado del continente, en el que, bueno, dos chicas estuvieran en este vuelo y que hayan perdido la vida, fue impactante para nosotros, para, en general, para Latinoamérica tuvo como un impacto fuerte, sobre todo porque eran dos chicas muy trabajadoras, muy, muy en el pico de su carrera, que estaba, que les gustaba viajar, que les gustaba ser parte de, de como la vida global y, lamentablemente, pues en un viaje justo para tener como nuevas experiencias, resulta que, que tienen ese accidente. Una de ellas debía haber estado en esta semana, ¿no?, con su familia aquí en México, la había relatado, y pues la segunda ocasión en este mes en donde mexicanos están dentro de estos sucesos, ¿no?, además lejanos, la parte de los Alpes y lo de Túnez. También, también, también donde hubo mexicanos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!